Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos con el señor Israel Hernández Ceseña, como todos sabemos ya se viene lo que es Semana Santa, hoy es vigilia y pues todos buscamos a veces el marisco, alguna verdura. Él nos va a hablar acerca del marisco, los pescados que él vende. Muy buenos días, nos puede comentar qué tipo de pescado es el que ofrece a la ciudadanía. Bueno, aquí el pescado que yo continuamente le traigo a los clientes consumidores de la región es Sierra, es Mojarra, es Rovalo, es Huachinango, es Jurel y un surtido de mariscos como es camarón, ostión, pulpa de camarón, caracol, en fin, todo un surtido de pescados y mariscos para que el cliente consumidor de toda la región tenga la alternativa de consumir cualquier marisco que en su momento lo requiera o lo pida. Eso es lo que yo trabajo de manera permanente en este lugar que ahorita ustedes me encuentran. ¿De dónde nos trae lo que es el marisco y el pescado? Los traigo aquí de manera permanente, son del litoral veracruzano, llámese en cuanto a los mariscos, en cuanto a los mariscos los tenemos que ubicar en otras partes de otros estados, ya que en su momento dado manejamos como es el caracol, lo traemos del Caribe, en el momento dado el pulpo, el pulpo lo traemos de acá de la zona de Costa Esmeralda, y en sí, por eso manejamos, para manejar todo este tipo de productos tenemos que recurrir a diferentes partes del estado, del Golfo más bien, de las costas del Golfo de México, eso es en cuanto a pescados y mariscos. En cuanto a los productos de río, la mayor parte de los productos de río los traemos de la zona de Tlacotalpan, Cozamaluapan, bueno de todas esas partes de esa zona, como es la Mojarra de Río, como es el Camarón de Río, el Rovalo de Río, también lo traemos de esos lugares, para poderles traer productos en óptima calidad para el cliente consumidor de este municipio y de toda la región. Ahora sí, para tener lo que el cliente le pida, porque vemos que vienen y le piden de un pescado, vienen y le piden de un marisco, ¿cuál es el marisco y cuál es el pescado que la gente más le solicita? Bueno, aquí en esta región, en pescados y mariscos, lo más en pescados, lo que más solicita la gente es la sierra, la mojarra y el rovalo, sierra, mojarra y el rovalo son los de mayor demanda en esta zona, la diferencia de todo esto es que yo le invito a los clientes consumidores que prueben otro tipo de especies, ya que cuando en su momento dado esas especies de mucha demanda se escasean, su precio se eleva demasiado y dejamos de consumir otras especies que pueden ser igual, igual de calidad y a mucho menor precio. En este caso podemos hablar de aletas de mantarraya, podemos hablar de jurel, de cojinuda, que son pescados muy deliciosos a un costo muy inferior a los conocidos. La diferencia es que el cliente consumidor se atreva a aprobarlos, se atreva en su momento dado a aprobarlos para posteriormente ir sacando la mejor conclusión de su gusto en cuanto al consumo de pescados y mariscos. La sugerencia es que hay pescados, como ya los que les mencioné, a precios muy pero muy accesibles para disfrutarlos no nada más por la temporada de cuaresma, sino durante todo el año. Bueno, yo les hago esa cordial invitación a todos los clientes que en su momento dado, por tradición o costumbre, tienen el efecto de consumirlos por la temporada, pues esa es la sugerencia para todos los clientes, que hay muchas especies muy sabrosas. ¿Ahorita qué tan elevados están los precios del marisco y del pescado? Mire, los precios se mantienen todos, por lo regular todos están estables, estables. Los únicos que varían en precio es precisamente los que ya les mencioné, es la sierra, la mojarra y el robalo. En este caso la sierra es un producto de mar. A veces la diferencia de todo esto es, hay mal tiempo en el mar, no hay producción y hay demanda. El precio en este caso de la sierra se cotiza ahorita entre los 65 y los 78 pesos precio público. Actualmente, bueno que por el momento están en los mercados es que la sierra se cotiza entre los 65 y 78 pesos el kilogramo. El robalo es un poco de los más elevados que está entre 140 pesos el kilogramo precio público. Y la mojarra grande de río, que es la más escasa por el momento, que se cotiza en 64 o 68 pesos el kilogramo. Pero vuelvo a repetirles, habiendo otras especies mucho más sabrosas, mucho más económicas, que aquí la invitación es para el cliente consumidor, que en su momento dado quieran probarlo o disfrutarlo. Que en este negocio, permanentemente, todo el año yo les traigo un surtido muy grande de productos marinos. Ya que va desde 30 a 40 especies muy diferentes, para que las puedan disfrutar y puedan seleccionar lo que mejor les guste. Para que la gente pueda elegir, ¿verdad? Bueno, ahora llevo esto, ahora llevo el otro. Y pues prueben de diferente si no nos quedemos con esa duda. ¿Este qué día lo encontramos aquí y su horario? Sí. Bueno, aquí normalmente nosotros venimos trabajando desde lo que es cuatro días de manera oficial a la semana. Llámese lunes y martes. Miércoles no nos encuentra porque nos vamos a pescar el producto. Y regresamos nuevamente jueves y viernes para darle servicio, calidad y atención al cliente de toda la región. Ahorita que se viene Semana Santa, ¿qué días van a estar? Bueno, en esta temporada de Semana Santa, nosotros desde lo que es, desde que inicia lo que es la Semana Santa, es hasta que termina. Llámese los siete días corridos. Llámese domingo, que inicia el principio de lo que es Semana Santa, hasta el sábado de gloria. Estaremos aquí atendiendo y sirviéndole a todos y cada uno de los clientes, sí, y sugeriéndoles que en verdad hay buen pescado para comer sabroso y no nada más consumirlo por la tradición, sino que invitarles que lo consuman durante todo el año, ya que el pescado es pura proteína. Claro, y aparte de que es algo que se guisa muy rápido también, ¿verdad? Que cinco o diez minutos ya está la comida en un dos por tres. Entonces, ¿algo más que guste agregarnos para finalizar esta entrevista? Bueno, pues reiterando nuevamente la invitación a todos y cada uno de los clientes que durante toda esta temporada consumen pescados y mariscos, que sean muy observadores en este negocio y en cualquier otro de los artículos marinos que compren, porque en este caso sabemos quienes nos atrevemos a traer una calidad al 100% y sabemos comerciantes que honestamente trabajamos productos congelados y la verdad es un tanto como poner en riesgo a veces la salud de la familia. Es la sugerencia para el cliente consumidor. Uno como cliente, ¿en qué nos podemos dar cuenta cuando el pescado es fresco y cuando no? Bueno, el cliente consumidor lo que primero debe observar es que las especies tengan su textura natural, que en su momento dado el pescado tenga sus ojos claros, sus branquillas con un color rojo encendido. Eso nos da a nosotros la oportunidad de que el cliente pueda apreciar un producto fresco por un lado. Por otro lado, cuando un producto está congelado o refrigerado, inmediatamente se percibe que su textura es flácida, o sea, es blanda, que incluso lo agarra a usted y se le caen las escamas. Es cuando un pescado está refrigerado, es cuando un pescado en su momento dado ha tenido 3, 4 meses de refrigeración. Y entonces yo sí por eso aclaro de que la sugerencia para el cliente consumidor de este municipio y de toda la región es que sean muy observadores y que no se denigrear por una oferta, por algo barato, porque a veces puede ser hasta contraproducente para la familia. En este caso lo consume una persona adulta y si tiene defensa pues no va a pasar nada, pero si lo consume una persona, una criatura chiquita que tenga pocas defensas y que come algo que está atrasado, pues la verdad le vamos a repercutir. Yo por eso hago ese tipo de observación y esa sugerencia para el cliente consumidor. Yo en este caso, como comerciante permanente en este municipio de hace mucho tiempo, me he esmerado por traerles cada día lo mejor que haya en cuanto a productos del mar, de río, lagunas y esteros, para que el cliente quede totalmente satisfecho. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y pues muchísima suerte y que venda muchísimo. No, pues gracias a ustedes, gracias a ustedes y pues aquí vamos a dar a sus órdenes. Gracias, bueno pues aquí está una opción para lo que es ahorita Semana Santa, estos días de vigilia y pues es algo que está a muy buen precio y pues no se quede con las ganas, se le antojo. Venga, aquí está el señor y a muy buen precio.